Hola, mi nombre es María, vengo de New York, vengo a hacerme un tomito aquí con el Dr. Torres. Muy excelente, me gustan todo, como el trato, la explicación. Mis amigas han venido para acá y me han gustado los resultados, han quedado muy hermosas y vine. Mi decisión es para verme mejor, para sentirme más confiable. Bueno, yo le diría que si van a hacerlo, que vengan a esta clínica, porque es muy recomendable.